Acá tenemos nuestra árnica, yo la conozco aquí como árnica, esta árnica es una planta antiinflamatoria para el dolor, para los golpes, contunciones, para la tenditis, bursitis, para la atrosis, artritis, reumatismo para desinflamar los tejidos, los que llamamos fibromagia, ¿conocen la fibromagia? Ese dolor en los tejidos es bastante bueno, para el lupus también es excelente Ahí yo quiero mostrarles la árnica, usted dirá, esa era la árnica, si yo la conozco aquí como árnica Árnica, ella ha hecho una flor como estilo moradita, más o menos, lila, mire ahí está la flor que he hecho, está árnica, árnica Las hojas son excelentes, las hojas se pueden macerar, se pueden hacer tinturas, se pueden hacer sprays, se pueden consumir Si, en infusión, cuando hay un hematoma, cuando hay un dolor, cuando hay un golpe También se pueden colocar en cataplasma, se llama árnica para los dolores, las contunciones, la tenditis, la bursitis Para inflamaciones de los tejidos, para los golpes, para los niños cuando se golpean También desinflaman los tejidos, cuando hay mucho dolor por enfermedades como la artritis, la atrosis, reumatismo Es excelente la árnica, ahí se las muestro Vean la árnica que es bastante excelente, es una planta muy buena y eficaz contra estas enfermedades de los tejidos Estas enfermedades óseas, estas enfermedades que dan dolor, no se lo olvide, la árnica es excelente